Buen mediodía, ¿cómo estás? Me imagino que contento con ese triunfazo de visitante y con que no te vamos a preguntar más de esa deuda de conseguir el triunfo afuera Sí, la verdad que contento contento por el triunfo, era un partido importante y bueno, la verdad que hay que seguir por este camino la verdad, como lo digo siempre, el equipo se tiene que empezar a acostumbrar a ganar y eso es lo lindo así que bueno, hay que seguir por este camino la verdad que todavía falta mucho y no nos podemos desviar de eso así que ahora se nos viene un partido muy duro, muy complicado que hay que tratar de estar concentrado los 90 minutos para sacar ese partido adelante que nos puede posicionar muy bien Imagino que también conforme con el presente no solo del equipo, sino del club cuando volviste la cosa estaba más complicada en algún momento pediste capacidad de gestión ¿Ves que eso se dio ahora y que por eso están viviendo este presente? Está muy tranquilo la verdad creo que en todas las partes estamos muy bien estamos muy ordenados en el tema de gestión, acá de trabajo se está muy tranquilo hay mucha confianza, hay buen ánimo hay mucha armonía que eso es muy importante entonces creo que estamos todos sabemos lo que queremos sabemos cuál es la línea que nos marcamos desde que empezó la pretemporada y eso es fundamental entonces no nos tenemos que desviar de esos objetivos y tenerlo muy claro y creo que todos los tenemos claros sobre todo en los momentos que por ahí los resultados no pueden ser como uno quiere pero la verdad que hasta ahora venimos con un mecanismo y un funcionamiento muy bueno y cuando los resultados son positivos todo es mucho más fácil pero creo que no hay que relajarse en estos momentos cuando hay que estar más concentrado, más atento y saber el objetivo que tenemos y el primer objetivo que tenemos ahora que es el Marte que hay que tratar de quedarnos con los tres puntos Maxi, buen día el torneo pasado le costaba a Newell encontrar una identidad una idea de juego jugaba bien, jugaba mal o jugaba mal la mayoría de los partidos ahora de a poco van encontrando esa idea esa identidad que quiere el técnico? si, a ver con lo que decís coincido pero lo que pasó ya lo dejamos atrás no me pongo a pensar en eso pero está claro que ahora vamos encontrando un funcionamiento y cada vez que hay que reforzarlo mucho más creo que este equipo tiene que seguir creciendo todavía en el aspecto futbolístico estamos en eso es un equipo en crecimiento y bueno los resultados te hacen agarrar cada vez más confianza y el otro día se ganó un partido muy complicado muy difícil no determinaba nada la verdad si se ganaba o se perdía no determina nada pero era muy importante sobre todo para lo que viene y bueno la verdad que se sacó adelante un partido muy importante pero el que viene también es de la misma manera entonces hay que afrontarlo es un partido muy complicado muy duro nosotros nos tenemos que enfocar en lo que va a ser ese partido y ganarlo hay que ganarlo con juego y tener esa capacidad ahí adentro para resolver los partidos hablando del partido que viene es inevitable preguntarte por Diego por Maradona ¿qué va a ser para vos personalmente volver a reencontrarte de nuevo con Maradona teniendo en cuenta que fue el técnico tuyo en el Mundial 2010? Sí, primero a ver para todos para todos nosotros para el mundo del fútbol es lindo que el Diego esté nuevamente en un campo de juego y tenerlo acá después de muchos años también es algo muy bueno para todos para todos nosotros para el hincha de Newell es impresionante eso entonces creo que le vamos a dar una una bienvenida el calor de la gente lo que va a ser el marco va a ser impresionante entonces la verdad que y también en lo personal volver a darle un abrazo a Diego es algo muy lindo después de tanto tiempo de compartir muchas cosas en la selección y la verdad que también me pone muy contento por él que esté nuevamente en un campo de juego donde a él le gusta pero después a la hora de jugar cada uno va a querer ganar su partido nosotros nos tenemos que enfocar en eso pero hasta el momento que empiece el partido van a estar todos pendientes de lo que va a hacer Diego cuando salga a la cancha que va a ser un espectáculo todo pero bueno después de ahí ya empieza el partido pero para todo el hincha de Ñugo lo va a disfrutar mucho ¿Qué recuerdos tenés Maxi de ese vínculo con él? como entrenador en la selección ¿Qué tipo de entrenador es? porque obviamente lo conocemos más como jugador que como técnico Sí y la verdad que yo pasé muchos momentos muy buenos con él la verdad que yo rescato lo que él es de Diego como persona sobre todo después uno puede jugar bien puede dirigir mal bien lo que sea podemos jugar bien errar gol hacer pero yo siempre me quedo con la calidad humana que es impresionante la verdad que compartí muchas cosas con él muchas vivencias y eso es lo que me queda a mí en lo personal y conocer una extraordinaria persona la verdad que compartí mucho tiempo sobre todo en Madrid cuando yo estaba en el Atlético que bueno él estaba con el Kun ahí en ese momento y la verdad que nada es para sacarse el sombrero la verdad que uno siempre lo tiene como ídolo como referente para todos nosotros Diego es un ídolo y compartir muchas cosas con él la verdad que es un orgullo y tuve ese privilegio así que nada ahora volver a darle un abrazo este martes va a ser algo especial Maxi volviendo a lo futbolístico hablábamos el otro día en Paraná y dejabas en claro que el camino de Newells es jugar al fútbol te consulto en qué lugar ubicás a este Newells dentro del fútbol argentino no, no es que lo pongan en algún lugar nosotros tratamos de tener una idea que siempre proponer que es jugar al fútbol de salir desde abajo sabemos que a veces es muy difícil sobre todo en la posición que nosotros arrancamos el torneo no es difícil tomar esos riesgos el equipo lo hizo no dudo nunca de eso ni el entrenador ni nosotros a veces se puede hacer a veces se puede salir a veces no pero la idea la tenemos clara y cada vez lo vamos a seguir insistiendo para que cada vez lo hagamos mucho mejor como lo dije antes el equipo todavía puede seguir creciendo que eso es lo bueno y tenemos un equipo muy competitivo muy solidario la verdad que eso hace que hasta el día de hoy el equipo esté donde esté porque creo que también el recambio es lo que te dan muchos puntos y el equipo está muy comprometido que eso es fundamental entonces eso me pone muy contento porque es un grupo humano bárbaro entonces creo que estamos a la altura de lo que hoy la institución quiere que es tratar de seguir engrosando ese promedio y cuando uno se ve también en la tabla de arriba es lindo entonces creo que tenemos que seguir y sabemos que los tres puntos van a ser muy importantes Maxi, buen mediodía el hecho de que sea un rival que inició la temporada con el mismo objetivo que ustedes el hecho de que tengan apenas cuatro puntos y que sean el coloso ¿los obliga más todavía a ganar este partido? nos obliga a estar más atentos porque estos partidos son muy complicados y creo que nosotros cuando uno viene con este envío no se puede relajar sobre todo por el marco que va a haber también en el campo de juego pero nosotros a ver se puede disfrutar hasta un cierto punto pero cuando empiece el partido hay que ganarlo y va a ser muy complicado el partido va a ser muy complicado se lo dije a los compañeros también en el partido con Banfi que iba a ser muy difícil como el de Patronato y el que viene ahora entonces cuando vos te estás jugando mucho en ese sentido es muy complicado nadie te regala nada y nosotros tenemos una manera de jugar que por ahí proponemos y arriesgamos un poco más que los demás entonces tenemos que estar muy atentos y este partido requiere eso pero hay que ganarlo con tranquilidad con paciencia y con todo este entorno que se va a generar ahora que va a ser muy positivo para nosotros también por eso creo que tenemos que estar muy atentos y no relajarnos Maxi el otro día tuviste dos asistencias te pregunto en qué faceta hoy está el jugador el Maxi Rodríguez acuerda a lo que pide el entrenador si como antes estábamos acostumbrados a que por ahí seas de la terminación de la jugada esta vez se te ve más tirándote atrás y comprometido con el equipo si un poco también lo que impidió el entrenador para este partido buscar mucho las entralíneas hacer un poco el nexo con los delanteros y el medio campo y me gusta también todas las posiciones la verdad que las conozco me gusta y como lo digo siempre siempre que sea para el bien del equipo me encanta hacerlo así que eso no tengo problema y como lo digo siempre los goleadores son otros y si uno puede hacer goles bienvenido sea para ganar pero si me toca asistir o estar ahí adentro también no tengo ningún inconveniente Maxi ¿qué cambió tácticamente el equipo que Salinas y Elbertengo estén juntos en el equipo? son decisiones del entrenador creo que todos estamos por ahí capacitados para jugar en distintas posiciones de campo de juego por ahí Luca no es tanto de jugar por afuera y hoy lo viene haciendo Rodrigo lo viene haciendo también muy bien cuando le tocó a Alexis o los que lo tienen que hacer Cristian cuando entra la verdad que eso es lo que digo si nosotros estamos todos metidos y todos comprometidos todos somos importantes acá no es que los 11 que inician son los los que están ahí al inicio sino todo el recambio es siempre lo que te dan los campeonatos los partidos y el grupo lo sabe el grupo lo entiende entonces creo que el entrenador en eso los tiene a todos motivados y nosotros estamos todos también en ese sentido con muchas ganas y creo que se viene demostrando hay chicos que por ahí no le toca tener minutos y están de la mejor manera así que creo que eso es muy importante y se generó un clima muy bueno que creo que se nota Maxi buen mediodía hoy hace 3 años convertiste el gol en el minuto 93 en Arroyito ¿qué recuerdos te quedaron de esa alegría? eso es algo imborrable es el mejor recuerdo creo que todo hincha quiere hacer ese gol todo el mundo en cualquier equipo donde uno es hincha quiere que le suceda eso me tocó hacerlo a mí así que eso lo que sentí en ese momento es difícil de expresar tiene que estar ahí adentro vivirlo sentirlo y a mí me tocó así que creo que me tocó ser un privilegiado ese día que todo hincha o todo jugador quiere hacer ese gol y la verdad que para mí por lo que significa Newell la verdad que es una alegría enorme Maxi bueno todavía falta mucho pero se jugaron 10 fechas Boca ayer sufrió un golpe en el plano internacional bastante fuerte te pregunto de tu experiencia de lo que ves de los rivales que hoy están en el lote con ustedes River, Racing, Vélez Lanús, Argentinos y bueno Boca que obviamente es líder ¿quién crees que es el gran candidato o el rival a vencer si ustedes están para cosas serias y Newell termina finalmente con esta eficacia de sostener peleando este campeonato? A ver yo siempre soy más de mirar mi equipo la verdad no soy de mirar a ver qué es lo que pasa afuera y como lo digo nosotros si hacemos nuestro trabajo a final de temporada podemos estar bien posicionados pero es difícil ahora hablar de eso por eso digo siempre ir partido a partido y no volvernos loco sobre todo ahora cuando te ven la tabla de posiciones ahí arriba es lindo pero tenés que cada vez estar más concentrado más atento entonces y después tenés los equipos Boca va a pelear yo creo que River después puede haber alguna sorpresa porque hay equipos bueno con el tema de la copa que a veces van descuidando un poco lo que es el torneo pero falta mucho y esto es muy cambiante porque creo que en 4 o 5 puntos hay muchos equipos metidos también entonces acá ganás 2 partidos te pones arriba pero si no podés ganar 2 partidos volvés casi a mitad de tabla o un poco más abajo entonces creo que el objetivo nuestro es acostumbrarse a ganar ganar seguido que es lo importante porque te va a mantener en el lote de arriba en una tabla y en la otra te va a dar un poquito más de aire entonces creo que el partido nuestro fundamental va a ser el martes por lo bien que te estás sintiendo y se nota físicamente futbolísticamente y como se está encaminando el equipo no hay dudas que hay Maxi para rato y que te vamos a ver en el 2020 con la camiseta rojilegra no sinceramente no no quiero hablar de eso estoy muy enfocado hasta hasta diciembre más que nada después tomaré la decisión que tenga que tomar así que no hoy no quiero opinar sobre eso Maxi tener los pies sobre la tierra pensar que todavía faltan puntos para despegarse de esa tabla de abajo es lo fundamental del nivel de este Newberts del momento de este Newberts si yo digo de los momentos hay que aprovecharlo entonces en el momento que estamos que es bueno es muy bueno entonces creo que hay que seguir por ese camino no tenemos que empezar a pensar que puede pasar de acá a seis meses entonces creo que tener las cosas claras saber que los partidos que se vienen son muy importantes y confiar en nosotros creo que eso es fundamental el equipo lo está haciendo así que hay que seguir por este camino y tratar de volver a ganar el martes que nos puede posicionar muy bien y bueno y eso te va a tratar de sacar de lo que es el tema del promedio entonces creo que cuando vos empezás a ganar algunos partidos seguidos te empieza a dar un poquito más de aire en la otra tabla Maxi saliendo de Newells ayer tuvo todo el mundo del fútbol pendiente del superclásico ¿pudiste hablar con Nacho Coco con Casco con Poncio esos amigos que tenés ahí? no la verdad vi el partido pero nada lo miro y con tranquilidad como me gusta el fútbol pero todavía la verdad que no hablé con ellos tengo también amigos en los dos equipos gente que trabaja en los dos equipos y nada la verdad que uno lo ve como un como un espectáculo y nada más siempre me preocupo más por Newells que por otra Contour